Soy el que sigue vivo a través del tiempo El que habla con el eco de la antigal Soy la raíz que brota tras el incendio El espíritu libre de América Soy la celebración de los angelitos Que se durmieron pronto sin esperar Soy una copa suave y un alarido Que viaja por el río y el arenal Canto que no puede morir como una voz de libertad No hay razón que pueda callar su bendita claridad Canto que no puede morir como una voz de libertad Soy el que sigue el paso de los ancestros Desde aquel primer fuego en la oscuridad Voz de la madre tierra y del suelo nuestro De las almas que buscan su libertad Soy el que está escondido esperando el viento Con las alas abiertas en su oligar Soy el que sigue vivo a través del tiempo Esperando el momento para volar Canto que no puede morir como una voz de libertad No hay razón que pueda callar su bendita claridad Canto que no puede morir como una voz de libertad No hay razón que no puede morir como una voz de libertad No hay razón que no puede morir como una voz de libertad No hay razón que no puede morir como una voz de libertad Canto que no puede morir Como una voz de libertad No hay razón que pueda callar Su bendita claridad Canto que no puede morir Como una voz de libertad Canto que no puede morir Como una voz de libertad Canto que no puede morir Canto que no puede morir Gracias por ver el video